Un macerati panda ruleteando con la suela roja, el morroyo y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando, puras marcas caras, bien alucinado Super pajada nos miran tumbado, camisa Versace, bolsita de mano Por el maleco nos miran tumbado, los ruidos abajo estoy loco sonando Compa Ramito ya viene llegando, la jeep pixelada se mira al bergato Compa Karim también va ruleteando, en un corbe de arancar también sigue el paso Es pa' la ruta, sol pa' los alazos, nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas, eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando yo sigo avanzando, sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo, yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso, ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vito, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto, con pacota fe carna le mando un saludazo Si dices sabrosos que una morra trae un lado, falsos enemigos que por la espalda llegaron Un cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro, para el music Oh yeah Joan Eli Tengo mucho Prada, me miran comprando, gastando dinero, es porque coronamos Re loco bloque, mi muñeca cargo, se ve bien placoso, bien adiamantado Dimen perfumos igual pa' algún lado, caroni guerrera, buen aroma traigo Me mantelamo en el R8, también X3, saben tengo de todo El día privado, me miran llegando, Dubai en mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas, un tira en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo, que estoy disfrutando, me sobra el dinero, estoy bien asociado Fui manejando y recuerdo el pasado, antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos, mi madre lloraba, hoy como la extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado, el dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloja en mano y en las tacos más pasamos Fechera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el lego se empezamos Y si hay problemas con hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda, bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindados me cuidan al frente, aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan la vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se diga, se calen caliente, cuando se medita Me he visto bien y no le están bien brillan, me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida